La música me empapa como lluvia de abril Las calles inundadas de talento De gente que se deja llevar Amantes de la vida, amigos del viento Viajeros que no entienden de relojes ni de tiempo Se paran a escucharme cantar Intentan controlarme para no acabar mal Pero se hace complicado controlar el animal El que llevo de... Perra pa' para para Perra pa' para para Perra pa' para para Pa' 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 ¡Ska! Skat, 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 skat Skat, 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 skat La humedad de cala hasta los huesos Y el cariño de la gente también A que frío se combate con besos Besos empapados en vino Besos enredados entre gozo y miel de palma Besos acrutados con vino de flor de chana Besos que te atreven sonreír Besos para un guitarra Gracias por ver el video